Después de una semana en el hospital con el cachorro, ya le han dado el alta, quiero dar las gracias a todos los que os habéis preocupado y me habéis preguntado qué tal estaba. Por lo menos está en casa. No es que esté bien del todo, pero bueno, está en casa. Y nada, como se ha quedado echándose la siesta, pues he aprovechado para salir a hacer 15 kilómetros que me tocaban hoy. Bueno, ya me he tocado una hora y veinte, pero he hecho 15 kilómetros. Y ahora me voy al gimnasio, a las máquinas, a subir un poquito de escaleras durante 40 minutos y habremos hecha la tarde. Por cierto, ya sé que en el vídeo que grabo en inglés leo, pero es que no me lo aprendí en memoria. Mejor leerlo que ir improvisando. Hasta luego.